Música Sean bienvenidos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Les saluda José de Jesús Cruz y Baja y nos encontramos en su programa El Pleno en Vivo. Este día el Pleno del Tribunal Constitucional de nuestro país analizará una controversia constitucional, misma que se encuentra listada con el número 117-2014, una controversia constitucional promovida por el Congreso de la Unión a través de la Cámara de Senadores, impugnando un acuerdo emitido por el Pleno del Instituto Federal de Telecomunicaciones, un asunto importante en términos constitucionales y legales. Constitucionalmente en la parte procesal se enmarca en lo que establece el artículo 105, fracción primera de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos participando por una parte el Congreso de la Unión y por otra un órgano constitucional autónomo. Esta característica es fundamental en esta controversia constitucional. En el ámbito substancial, importante el contenido de los artículos 6º, 7º, 28º y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En el ámbito legal, importante el contenido de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión y también el contenido del acuerdo que se impugna por parte de la Cámara de Senadores y que fue emitido por el Pleno del Instituto Federal de Telecomunicaciones. Este acuerdo fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el 12 de noviembre del año 2014 y es el acuerdo que emite precisamente las reglas de portabilidad numérica y que modifica los planes técnicos fundamentales de numeración y señalización y emite también las reglas operativas de portabilidad numérica geográfica y no geográfica. Este es el acuerdo que se impugna en esta controversia constitucional y que permite el análisis de diversos elementos de orden constitucional. Fundamentalmente, la Cámara de Senadores impugna que el Instituto Federal de Telecomunicaciones se extralimitó en esta capacidad jurídica, normativa, administrativa que establece a través de los acuerdos que emite el Pleno del Instituto Federal de Telecomunicaciones. En el caso, plantea la importancia de la existencia de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión y esta situación de extralimitación del Instituto Federal de Telecomunicaciones. Un asunto que alcanza precisamente elementos importantes en el orden constitucional fundamentalmente a través de lo dispuesto por el artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. La argumentación de la Cámara de Senadores establece una violentación en su momento a principios constitucionales que emanan de este artículo 133 constitucional. Una situación de jerarquía normativa y también una situación de reserva de ley. Dos elementos que aluden precisamente a este ámbito de competencias y de atribuciones que establece por una parte cuáles son las facultades del Congreso de la Unión en el caso para legislar en materia de telecomunicaciones y de radiodifusión. Y por otro, el planteamiento precisamente del Instituto Federal de Telecomunicaciones al emitir los acuerdos correspondientes. Estos son elementos importantes vinculados, como hemos señalado, a estos principios de jerarquía normativa y, por otra parte, a la situación de reserva de ley. Un planteamiento que desde el punto de vista de la Cámara de Senadores, muchos aspectos de los que se establecen en el acuerdo estarían ya reservados, emitidos en su momento a través de las disposiciones de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión emitida en el año 2014 por parte del Congreso de la Unión. Ese es el planteamiento fundamental y la situación que incide precisamente en este aspecto de portabilidad numérica y que establece elementos importantes en función del artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El contenido que da precisamente el carácter a este Instituto Federal de Telecomunicaciones como órgano constitucional autónomo y el planteamiento de sus facultades desde este artículo 28 constitucional y también elementos importantes que se establecen en el marco de esta controversia constitucional a partir del contenido de los artículos 6º y 7º de la Constitución Política Federal en lo que corresponde a los derechos de la libertad de expresión y de información. Estos son algunos puntos importantes en términos de los artículos 28 y 133, además de los artículos 6º y 7º de la Constitución Política Federal y que establece también puntos importantes respecto de la participación de los concesionarios en esta materia y de los usuarios. Un planteamiento importante en el orden constitucional en estos derechos que se establecen en el marco de esta controversia constitucional y de los acuerdos emitidos por el Instituto Federal de Telecomunicaciones y también el contenido de la ley correspondiente a la que hemos hecho mención. Este es el asunto que hoy analiza el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la controversia constitucional 117 diagonal 2014. En este momento iremos a una pausa y volvemos con ustedes con más comentarios al respecto. Vamos a la pausa. Se encuentra todo dispuesto para que dé inicio la sesión ordinaria del Tribunal Constitucional de nuestro país. En este momento, damos paso. Se abre la sesión. Señor secretario, denos cuenta, por favor. Sí, señor ministro presidente. Se somete a su consideración el proyecto relativo al Acta de la Acción Pública número 46, celebrada el martes 28 de abril del año en curso. Señoras ministras, señores ministros, les pregunto si están de acuerdo o hay observaciones con el acta. Si no es así, en votación económica la aprobamos. Aprobado, señor secretario. Continúe. Se somete a su consideración el proyecto relativo a la controversia constitucional 117 diagonal 2014, promovida por el Congreso de la Unión por Conducto de la Cámara de Senadores en contra del Instituto Federal de Telecomunicaciones bajo la ponencia del señor ministro Gutiérrez Ortiz Mena y conforme a los puntos resolutivos que proponen. Primero, se sobrese en la presente controversia constitucional por lo que respecta al artículo primero transitorio del acuerdo mediante el cual el Pleno del Instituto Federal de Telecomunicaciones emite las reglas de portabilidad numérica y modifica el plan técnico fundamental de numeración, el plan técnico fundamental de señalización y las especificaciones operativas para la implantación de portabilidad en números geográficos y neogeográficos publicado en el Diario Oficial de la Federación el 12 de noviembre de 2014. Segundo, es procedente pero infundada la presente controversia constitucional y tercero, se reconoce la validez del artículo primero así como en las reglas 37, 38, 39 y 40 del acuerdo referido en el primer resolutivo. Gracias, señor secretario. Señor ministro Gutiérrez, por favor. Gracias, ministro presidente. Presento a la consideración de este pleno el proyecto de resolución de la controversia constitucional 117, diagonal 2014. El presente juicio fue promovido por el Congreso de la Unión por conducto de la Cámara de Senadores contra el acuerdo mediante el cual el Pleno del Instituto Federal de Telecomunicaciones emite las reglas de portabilidad numérica y modifica el plan técnico fundamental de numeración, el plan técnico fundamental de señalización y las especificaciones operativas para la implementación de portabilidad de números geográficos y neogeográficos publicado en el Diario Oficial de la Federación el 12 de noviembre de 2014. En síntesis, el proyecto propone sobre ser en parte y declarar procedente el juicio en el resto, pero infundado en cuanto al fondo, por lo que se propone reconocer la validez del acuerdo impugnado. Procedo a exponer el proyecto que pongo a su consideración de la siguiente forma. Primero, de manera conjunta, presento los apartados de relatoría. El primer apartado se dedica a dar cuenta de los antecedentes del asunto, el segundo al trámite del juicio, el tercero a la contestación de la demanda, el cuarto a las manifestaciones de la Cámara de Diputados y el quinto al cierre de la instrucción. Ministro, presidente, hasta aquí presento los considerandos de mera relatoría propuestos en el proyecto, los que pondría en consideración para su aprobación antes de iniciar la presentación de fondo del asunto. Gracias, señor ministro. Yo les pediría que nos pronunciáramos primero en relación con los siguientes puntos o planteamientos que hace el proyecto. Los antecedentes del caso, el trámite de la controversia constitucional, la contestación de la demanda, que son relatorías, como ya dijo el señor ministro ponente, las manifestaciones de la Cámara de Diputados, la relatoría del cierre de la instrucción, dejaría con su venia la cuestión de competencia, saltaría a existencia del acto impugnado y la oportunidad. En este aspecto, yo les pediría que si tienen, sin incluir competencia y legitimación. Si tienen alguna observación, señor ministro. Sí, presidente, respetuosamente en oportunidad, en la parte correspondiente se están señalando las normas impugnadas. Y me parece que en el párrafo 85 específicamente se señalan las reglas y hace la enumeración, pero sin embargo, de los conceptos de invalidez y del análisis del fondo, que sí lo tome en cuenta, en el propio proyecto, se advierte que también se impugnan expresamente las reglas 5, 35, fracción primera, 36 y 45, por lo que deberían, en mi opinión, incluirse en esta parte también, dado que se menciona expresamente las reglas impugnadas. Señor ministro Gutiérrez. Con mucho gusto, acepto la observación. Entonces, con esa modificación, ¿estarían de acuerdo en estas consideraciones que les proponía yo? ¿No hay observaciones? Se aprueban en votación. Seguiríamos entonces con la cuestión de competencia y legitimación que, si me permiten, desde un punto de vista, señor ministro Saldívar. Bueno, señor presidente, omití decir, yo estoy de acuerdo, sin embargo, no perjuzgo sobre la naturaleza de las normas o de los actos que están impugnados. Ahí en el cómputo se habla de la naturaleza, normas generales. Yo creo que esto, en su caso, será materia de debate posteriormente. Entonces, yo reservo mi opinión sobre eso. Gracias, presidente. Muy bien, señor ministro. Ministro, estamos entonces en la cuestión de competencia que está en la página 25 o 28 o 26 del proyecto y la cuestión de legitimación. Señalan que es correcta o es procedente esta controversia de alguna manera, como lo señala aquí en la página 24, competencia. Este tribunal pleno de la Suprema Corte es competente para conocer de la presenta controversia constitucional de conformidad con los artículos 105, fracción primera, inciso 1, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 10, fracción primera de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y 1 de la Ley Reglamentaria de las fracciones 1 y 2, primera y segunda del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por tratarse de un conflicto entre el Congreso de la Unión, entre paréntesis, Cámara de Senadores y un órgano constitucional autónomo, que es el IFETEL, por la constitucionalidad de un acuerdo general emitido por este al que se le reprocha una extra limitación de facultades en detrimento de las legislativas del actor. Y en legitimación, que tiene que ver con esta afirmación, se señala también que está legitimado, no sólo desde el momento en que el senador, presidente de la mesa directiva de la Cámara de Senadores, firmó la demanda, sino que de esta manera se está reconociendo que el Congreso de la Unión está, como lo dice el párrafo 90, representado o actúa a través de la Cámara de Senadores. Yo lo pongo a su consideración como una duda, porque en el artículo 105 de la Constitución, en la fracción primera, se señala que la Suprema Corte conocerá, en los términos que señala la ley reglamentaria, de los asuntos siguientes. Fracción primera, de las controversias constitucionales que, con excepción de las que se refieren a la materia electoral, se susciten entre, inciso C, el Poder Ejecutivo y el Congreso de la Unión, aquel y cualquiera de las cámaras de éste, o en su caso, la Comisión Permanente, sean como órganos federales o del Distrito Federal. Y el inciso L, dice, dos órganos constitucionales autónomos, y entre uno de estos, un órgano autónomo, y el Poder Ejecutivo de la Unión, o el Congreso de la Unión, sobre la constitucionalidad de sus actos o disposiciones generales, y lo dispuesto en el presente inciso, será aplicable al organismo garante que establece el artículo sexto de la Constitución. En esta parte, en lo conducente, hasta ahí dejo la lectura de la disposición. La duda que me genera esto es que, en este caso, es sólo una de las cámaras del Congreso de la Unión la que viene a interponerlo y lo hace, así lo señala en su demanda, en representación del Congreso de la Unión. Sin embargo, en estas dos fracciones que yo les leí, en el inciso C, se señala, o se prevé claramente, en el artículo 105, que se haya una distinción entre las cámaras, que puede venir cualquiera de las cámaras a interponer la controversia constitucional, mientras que en el inciso L es específico, señalando que es el Congreso de la Unión, entendido, creo yo, o pudiera entenderse, que el Congreso de la Unión está integrado por las dos cámaras. De esa manera, yo tendría duda sobre si esta legitimación y esta forma de actuar de la Cámara de Senadores puede realmente entenderse que está promovida la controversia por el Congreso de la Unión. Señor ministro Cosío. Gracias, señor presidente. Entiendo el planteamiento que usted hace y es muy importante, pero yo no coincido con él. ¿Por qué razón? Porque me parece que cuando se está refiriendo en el inciso L de la fracción primera del artículo 105 relativo a las controversias constitucionales, se está tomando el Congreso de la Unión en el sentido del artículo 50 como la denominación que agrupa a las dos cámaras. Si esto no fuera así, si efectivamente tuviéramos que entender que sólo se puede impugnar o los órganos autónomos pueden impugnar las actuaciones legislativas básicamente del Congreso de la Unión, tendríamos que entender que única y exclusivamente se podría referir a los casos que están previstos en el artículo 5º de la ley orgánica del Congreso de la Unión. Esta ley orgánica en el artículo 5, el numeral primero, dice el Congreso se reunirá en sesión conjunta a las cámaras para tratar los asuntos que previenen los artículos 69, 84, 85, 86 y 87 que como sabemos son la recepción del informe presidencial el 1 de septiembre a la apertura de sesiones o los casos en los cuales se está tratando de faltas o de licencias o de toma de protesta el presidente de la República. Creo que si tomáramos la expresión Congreso de la Unión, insisto, como la unión orgánica de Cámara de Diputados y Cámara de Senadores para generar un órgano unitario, las controversias constitucionales promovidas por un órgano constitucional autónomo en términos de la fracción L que ha indicado sólo tendrían como propósito referirse a estos supuestos y creo que este no es el caso. Entiendo muy bien y usted lo plantea con mucha claridad que en el inciso C se hace una distinción entre el Congreso como unidad y las Cámaras por separado, pero me parece que no hay ningún problema en entender el asunto como Congreso de la Unión en términos del artículo 50 cuando dice que el Poder Legislativo se deposita en un Congreso de la Unión que tendrá dos Cámaras y considerar autónomamente a cada uno de estos órganos como sujetos legitimados pasivamente o activamente para participar o para impugnar los actos de los órganos constitucionales autónomos en este caso concreto el IFETEL. Creo que una interpretación que salvaguarda la posibilidad competencial de esta Suprema Corte y la regularidad constitucional más amplia nos lleva a entender que el Congreso de la Unión insisto es interpretable en términos del artículo 50 y por ende el Senado de la República tiene la legitimación activa suficiente para iniciar esta controversia constitucional. Esa sería mi posición señor presidente. Muchas gracias. Gracias señor ministro Cosío. ¿Alguien más? Un segundito nada más quería revisar el autoadvisorio y ahorita tomo la palabra. Señora ministra. Don Alberto Pérez de Allán por favor. Gracias señor presidente. Desde luego que las reflexiones aquí alcanzadas mucho robustez en este punto de vista el propio proyecto alcanza a atajar alguno de estos temas pues si analizan ustedes específicamente aquella parte en donde le da legitimación a la Cámara de Senadores para representar al Congreso de la Unión tiene una nota de pie de página que nos lleva a la jurisprudencia a la tesis jurisprudencial 83 de 2000 de este tribunal pleno que precisamente abordando este tema si bien no en función de la nueva fracción L pues esta se adiciona con mucho tiempo posterior al diseño de esta tesis pero creo que encaja perfectamente bien en estos intereses. El rubro es cámaras de diputados y de senadores están legitimadas aisladamente para plantear la defensa de las atribuciones que el artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos establece a favor del Congreso de la Unión lo importante de esta tesis es no sólo el criterio aquí establecido sino la razón que le sustenta al establecer y cito literalmente su contenido si se aceptara que solamente el Congreso de la Unión puede actuar en defensa de las atribuciones que le confiere el artículo 73 de la norma fundamental la controversia constitucional se volvería prácticamente enugatoria pues el ejercicio de la acción que se confiere en lo individual a cada una de las cámaras que lo integran estaría supeditado a la voluntad de la otra con lo que se desconocería la intención del Poder Revisor de la Constitución plasmada en el artículo 105 fracción 1 inciso C constitucional me parece que si bien no hay una referencia en función de la fracción que aquí se invocó para abrir esta controversia lo cierto es que el contenido general de la tesis y criterio obligatorio de este tribunal pleno lleva a entender y despejar esta muy muy interesante duda gracias señor ministro señora ministra luna gracias señor presidente en primer lugar quisiera mencionar que la demanda la demanda presentada no está representada no está presentada en representación del Congreso de la Unión la demanda está presentada por el senador Luis Miguel Geranio Jerónimo Barbosa en su carácter de presidente de la mesa directiva de la Cámara de Senadores de la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión el auto en el cual la comisión de receso le da trámite a esta controversia constitucional este también únicamente la tiene por recibida como de parte del senador Barbosa como presidente de la Cámara de Senadores nunca en representación del Congreso de la Unión y ordena que se y así lo dice el senador Miguel Jerónimo Barbosa presidente de la mesa directiva del Congreso de la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión fórmese regístrese y el expediente y le da todo el trámite de emplazamientos y demás este ahora lo que mencionaba el señor ministro Cosío a mí me parece puesto en razón este en qué momento realmente se integra el Congreso de la Unión como tal él lo señaló conforme a la ley orgánica en cuatro momentos específicos ahora cada una de las cámaras tanto el Congreso la Cámara de Diputados como la Cámara de Senadores son integrantes sí del Congreso de la Unión pero cada una participa en medios de defensa este autónomamente para poder defender sus leyes para hacer sus para promover los medios que consideren convenientes para muestra un botón acá traigo la controversia constitucional 98 diagonal 2009 donde la que acude el que acude aquí es la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión o sea el 105 lo que nos está estableciendo es que las controversias constitucionales pueden promoverse por actos del Congreso de la Unión que está integrado con cada una de las cámaras que como Congreso de la Unión específicamente tienen actos en los cuales participan de esa manera como cuerpo colegiado conjunto pero que en las demás actuaciones participan de manera independiente para responder por las leyes que emiten obviamente de acuerdo a la responsabilidad que cada uno tiene en el momento en que se presenta la discusión de ellas en cada Cámara y respecto de su aprobación entonces por esa razón como integrantes del Congreso de la Unión puede cada Cámara por separado acudir a este medio de defensa como creo que así lo hicieron creo que lo que tendríamos que cambiar sería el decir que vienen en representación porque no vienen en representación del Congreso de la Unión en la primera parte de la sentencia en el proemio se dice mediante la cual se resuelve la controversia constitucional 117 que es esta promovida por el Congreso de la Unión de la Cámara de Senadores en contra por conducto de la Cámara de Senadores no viene la Cámara de Senadores por conducto del Congreso de la Unión viene por sí misma la Cámara solita yo creo que se solucionaría la duda planteada por el señor presidente si únicamente se hace el arreglo en esta parte del proyecto diciendo que promueve la Cámara el presidente de la Cámara de Diputados de Senadores perdón en representación de esta Cámara y nada más y nada más y yo creo que con eso podría establecerse que si hay legitimación porque les digo bueno tenemos muchos ejemplos donde viene cara Cámara por separado impugnando a través del medio de defensa que considere sea acción sea controversia e incluso en los juicios de amparo también participan de manera separada cada uno de ellos rindiendo el correspondiente informe justificado entonces aquí yo creo que la solución es nada más no tener al Congreso de la Unión como el promovente y que la Cámara de Senadores viene en su representación sino simplemente que es la Cámara de Senadores la que está promoviendo esta controversia constitucional gracias señor presidente gracias señor presidente muy brevemente entendí que su planteamiento va más bien en función de cómo está en la ley reglamentada establecida quién puede intervenir en estos casos creo yo compartiría la la argumentación que dio el ministro pero además creo que hay un precedente que analógicamente podría servir para resolver este problema porque yo también estoy en la posición de que el Senado de la República sí tiene legitimación para acudir hay un precedente que es jurisprudencia que dice el rubro Cámara de Diputados y de Senadores están legitimadas aisladamente para plantear la defensa de las atribuciones que el artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece a favor del Congreso de la Unión entonces consecuentemente aquí precisamente se está considerando en esta test de jurisprudencia que cuando se está en presencia de una facultad del 73 que obviamente sí tiene una injerencia directa en el asunto que vemos las cámaras pueden separadamente acudir en representación por sí mismas y del Congreso de la Unión yo creo que efectivamente del proyecto habría que modificar esto y decir que la cámara acude por sí y ante sí a través de su representante legítimo que es el presidente de la cámara y que la cámara de senadores tiene legitimación para poder haber planteado la controversia constitucional gracias señor ministro francos gracias señor presidente me parece que usted ha puesto a consideración nuestra un punto muy importante sobre el cual es necesario un pronunciamiento porque no nos habíamos enfrentado a este inciso de la fracción primera del 105 constitucional como ya se ha indicado claramente en el inciso c del 105 las controversias se pueden dar entre el poder ejecutivo el congreso de la unión ya sea con el congreso como tal o con cualquiera de sus cámaras e incluso con la comisión permanente sin embargo cuando se reforma el 105 a propósito de los órganos constitucionales autónomos se dice solamente el congreso de la unión sobre la constitucionalidad de sus actos o disposiciones generales es decir podría interpretarse que a la luz de este texto si el constituyente revisor hubiera querido dar esta legitimación a las dos cámaras lo hubiera dicho expresamente y como no lo hizo parecería que el congreso solamente puede comparecer conjuntamente sin embargo yo siempre he sostenido que el artículo 105 no se puede interpretar literalmente sino tenemos que interpretarlo funcionalmente y a mí me parece que esta tesis de jurisprudencia que acaba de leer el ministro franco aunque se refería a la fracción anterior las razones siguen siendo pertinentes porque en última instancia lo que estamos diciendo es que cualquiera de las cámaras pueden venir a defender las atribuciones del congreso y a mí esto me parece razonable porque de otra manera sería casi inoperante este inciso de la fracción primera porque difícilmente se van a poder perdón creo que la fracción segunda que se van a poder conciliar adecuar los intereses o los grupos de dos cámaras del congreso cuando ya de por sí es complicado que una sola de ellas pueda por la diversidad y la pluralidad política presentar una controversia de tal manera que yo estimo que el sentido funcional del precepto tiene que ser ese que cualquiera de las cámaras pueden venir a defender los intereses no vienen en representación del congreso eso creo que es importante decirlo vienen como senado de la república a defender las atribuciones que la constitución le da al congreso de la unión en tal sentido yo estoy de acuerdo en que tiene legitimación pero si me parece que sería deseable que en el engrose se robusteciera esta afirmación porque lo cierto es que este cuestionamiento que a manera de duda y para clarificar nos hizo el ministro presidente es muy pertinente porque reitero hasta donde recuerdo la primera vez que nos enfrentamos con esta problemática con el nuevo texto constitucional gracias presidente gracias presidente pero creo que es muy importante también decir que lo que está defendiendo el senado son las atribuciones del congreso no las atribuciones propias porque el 73 fracción 17 lo que está dándoles una facultad legislativa no en términos de las tesis que se leyeron tiene las tesis un problema ahí está defendiendo cada cámara las atribuciones propias de cada cámara aquí el congreso el senado de la república está defendiendo las competencias de las dos cámaras en ese sentido me parece que el senado de la república tiene que tener esta unidad si eso queda claro en el engrose yo creo que es muy importante gracias señor ministro consejo señor ministro pardo gracias presidente a mí me parece que el proyecto aborda el tema y lo resuelve de manera adecuada en el párrafo 89 que está dentro del capítulo noveno relativo a la legitimación página 28 se dice ahora bien a dicho promovente se está hablando desde luego al presidente de la mesa electiva de la cámara de senadores debe reconocerse el carácter de parte actora toda vez que la fracción primera del inciso perdón que la fracción l de la fracción primera del artículo 105 constitucional establece que la controversia constitucional procede cuando se suscite entre el congreso de la unión y un órgano constitucional autónomo me parece que aquí se parte de la base de que por disposición expresa como lo señalaba el señor presidente en su intervención por disposición expresa del 105 fracción primera inciso l en este tipo de controversias no pareciera que no puede ser parte sólo una de las cámaras del congreso sino que tiene que ser el congreso de la unión en esa medida aunque es verdad que en el escrito que se promueve con el que inicia esta controversia la el representante de la cámara de senadores no actúa a nombre del congreso de la unión si el ente facultado o legitimado es el congreso de la unión en términos de este inciso l se tiene que hacer el ejercicio de establecer que en este caso acude el congreso de la unión que es el único posible sujeto legitimado de acuerdo con el inciso l a través como se dice en el párrafo 90 del proyecto de la cámara de senadores creo que esa es la manera adecuada como lo aborda el proyecto para poder llegar a la conclusión desde luego de que está legitimado quien promueve y que quien promueve lo está haciendo digamoslo defendiendo la esfera competencial del congreso de la unión desde luego la tesis que ya se ha mencionado aquí viene citada en la propia página 29 del proyecto en el pie de página y en esa medida me parece que desde luego el tema era muy importante resaltarlo pero creo que se aborda de manera adecuada en el proyecto y yo en este punto lo compartiría gracias señor presidente gracias señor ministro Silva justamente para abonar a lo que dice el señor ministro Pardo Rebolledo tal vez lo había señalado el ministro Pérez Dayán precisamente en la llamada de pie de página al rubro de la tesis correspondiente en el contenido de esta tesis se alude precisamente a esa posibilidad de que venga una de las dos cámaras a defender las atribuciones del congreso de la unión donde van a participar las dos sucesiva o separadamente pero como atribuciones tales cuales lo cual robustece precisamente el contenido esa cita de pie de página que hace el proyecto donde en estos apartados 89 90 también convengo resuelve entre la interrogante que se ha hecho en relación con la legitimación del senado de la república gracias gracias señor ministro Silva yo nada más pediría estoy de acuerdo y creo que es importante lo que decía el ministro Saldívar en el sentido de que el fraseo pudiera ser distinto teniéndonos inclusive a la jurisprudencia que se ha citado en varias ocasiones que se dijera que acude a esta a esta controversia la cámara de senadores a defender los intereses del congreso de la unión que es como lo dice precisamente la la tesis que se que involucra en este asunto de tal modo que ya no pareciera que viene en representación sino viene como señala ahí a defender los intereses del congreso de la unión es una cuestión de fraseo que pudiera reforzar el concepto señor ministro Gutiérrez gracias presidente sin lugar a dudas esta esta controversia aborda reformas muy recientes a la constitución esta es una de de muchas que vamos a abordar el día de hoy me parece que permite que este tribunal pleno se pronuncie por primera vez sobre texto nuevo de la constitución y dado que va a ser un precedente importante no tendría ninguna objeción en abundar un poco más sobre la la interpretación de la de la racionalidad y de la legitimación activa que me parece que existe unanimidad por lo que he escuchado sobre sobre la legitimación recogeré los precedentes los los que ya el que ya tengo mencionado lo saco del pie de página lo pongo en el texto y abordo un poco en la temática que se ha abordado que es en el mismo sentido que se plantea en el proyecto simplemente le abundo un poco más en la motivación de la legitimación y podrá servir para futuras controversias funcionales como un precedente y en esa en esa óptica se justificaría una motivación un poco más extensa pero yo no no le veo problema en cuanto a la legitimación activa gracias presidente gracias señor ministro Gutiérrez con este ajuste como señala el señor ministro Gutiérrez les pregunto si hay alguna observación estaríamos con las dos consideraciones relativas tanto a competencia como a legitimación están de acuerdo los señores ministros las señoras ministras votación económica se aprueban continuamos señor ministro Gutiérrez por favor sería gestión de procedencia y sobreseguimiento según el orden del proyecto a continuación procedo a presentar de manera conjunta las consideraciones dedicadas a los presupuestos procesales del juicio algunos de ellos ya los abordamos haré caso omiso de las partes que ya se abordaron en el sexto apartado se propone concluir que el pleno en la suprema corte de justicia de la nación es competente para conocer de la presenta consideración constitucional en el séptimo se reconoce la existencia del acuerdo impugnado en el octavo se propone concluir que la promoción del juicio resulta oportuno lo que afirma lo que se afirma precisando que el acuerdo impugnado tiene el carácter de norma general y por lo tanto le resulta aplicable la fracción 2 del artículo 21 de la ley reglamentaria de ahí que el cómputo de 30 días se hace a partir de la publicación en el diario oficial de la federación ahora bien en el noveno se propone reconocer la legitimación activa del congreso de la unión para interponer el presente juicio a través de la cámara de senadores así como la legitimación pasiva del instituto federal de telecomunicaciones al ser un órgano constitucionalmente autónomo que emite la norma impugnada en términos del inciso l fracción primera del artículo 105 constitucional y se reconoce el carácter de tercero interesado a la cámara de diputados esto ya fue abordado finalmente en cuanto a los presupuestos procesales en el apartado décimo del proyecto se analizan las dos causales de improcedencia propuestas por la parte demandada una de las cuales se propone declarar fundada y la otra como infundada se propone declarar fundada la causal auducida respecto del artículo primero transitorio del acuerdo impugnado al compartirse la conclusión de que ha cesado en sus efectos en términos de la fracción 5 del artículo 19 de la ley reglamentaria de la materia la norma transitoria establece que el acuerdo entra en vigor a los 90 días naturales después de su publicación en el diario oficial de la federación salvo ciertas excepciones por tanto si los 90 días referidos fenecen el 10 de febrero de 2015 contados de su publicación realizada el 12 de noviembre de 2014 es evidente que el acuerdo impugnado ha entrado en vigor al momento de resolverse el presente juicio por lo que la función jurídica la norma impugnada se ha consumado y por tanto debe sobrecerse respecto a la misma dado que las sentencias en la controversia funcional no pueden tener efectos retroactivos salvo en materia penal ofrezco desde ahora ajustar en caso de aprobarse los errores mecanográficos del párrafo 104 para precisar correctamente las fechas antes mencionadas la segunda causal de improcedencia aducida por la parte demandada se propone declarar infundada esta se hace consistir en que el juicio es improcedente por una doble razón primero que la controversia funcional es un medio no idóneo para ventilar el presente conflicto y segundo que no existe interés legítimo de la parte actora la doble razón aducida por la parte demandada descansa en la misma línea de argumentación a saber que la parte actora hace valer la invalidez del acuerdo impugnado exclusivamente en razones de legalidad a limitarse a contestar el acuerdo impugnado con la ley federal de telecomunicaciones sin que se aprecie un solo argumento de constitucionalidad asociado a una invasión de competencias en el proyecto se desestima esta causar la improcedencia toda vez que se considera que atendiendo a la cuestión efectivamente planteada el conflicto de fondo consiste en la determinación de los alcances de dos ámbitos de competencias de naturaleza estrictamente constitucional por un lado la facultad de reglamentación administrativa del IFT contenida en el artículo 28 párrafo vigésimo fracción cuarta y por el otro lado la facultad legislativa del congreso en materia de telecomunicaciones y radiodifusión contenida en el artículo 73 fracción séptima ambos de la constitución federal pongo a consideración del pleno la desestimación de esta última causal de improcedencia reconociendo que el presente caso no tiene precedentes en el primer este es el primer caso en que esta corte se encuentra en la posición de determinar las condiciones de procedencia de la controversia constitucional en contra de las reglas por el IFT por violaciones a la ley y por tanto estimo que es una pregunta relevante que se nos plantea es donde debe trazarse la línea que separa los temas de estricta legalidad de los de naturaleza constitucional considero difícil soslayar que el congreso de la unión insiste en que la razón de invalidez del acuerdo impugnado es que no respeta lo prescrito en la ley federal de telecomunicación y radiodifusión lo que podría llevar a concluir que lo verdaderamente planteado se resuelve al final de un mero contraste entre la ley y un acuerdo lo que en algunos precedentes se ha calificado como una cuestión de estricta legalidad que escapa a la materia de una controversia funcional también reconozco la dificultad que este precedente sentaría para distinguir casos futuros que sólo versan sobre violaciones de estricta legalidad en relación con la línea jurisprudencial trazadas en algunos precedentes dirigidas a delimitar este medio de control constitucional exclusivamente para diferendos constitucionales sobre ámbitos competenciales no obstante por la razón no obstante por las razones expuestas ponga en consideración de este pleno el presente proyecto definiendo la procedencia del presente juicio salvo el artículo primero transitorio estando muy pendiente las posiciones de los integrantes de este pleno sobre esta cuestión ministro presidente hasta aquí presento los apartados relativos a los presupuestos procesales los que pongan consideración a los integrantes de este pleno antes de entrar al estudio los conceptos de invalidez formulados por la parte de la doctora gracias presidente gracias señor ministro Gutiérrez con esta parte del proyecto pregunto a señoría si tiene alguna observación señor ministro franco sí señor presidente en cuanto a las causales de improcedencia a partir del párrafo 98 el proyecto presenta el planteamiento de que debe sobreseerse respecto de la primera causa invocada porque ha cesado sus efectos la norma es el artículo primero transitorio yo simplemente me separaría de esto no porque me parece dice que no ha cesado en sus efectos es decir cesa en cuanto se transcurrió el plazo establecido de 90 días pero lo que hace este transitorio es darle vigencia a todas las normas previstas en el acuerdo consecuentemente desde mi ángulo y respeto la decisión que se tome al respecto en realidad no han cesado los efectos de la norma gracias señor ministro presidente al igual que lo ha expresado el señor ministro lejos de considerar a mi parecer que han cesado los efectos pudiera decir que se surtieron todos los efectos del acuerdo esto es si se advierte con claridad una de las razones en donde se sostiene esta este diferendo competencial es precisamente en que a partir de una disposición legislativa que establece un término una regla dispone un plazo adicional si este plazo adicional ya se cumplió no es el caso de considerar que han cesado los efectos de ello si el planteamiento se enfoca desde la óptica de que tantas facultades se tienen para modificar una disposición legislativa inicial pudiéramos decir que bajo esa perspectiva lejos de cesar los efectos es preciso este acuerdo este primer punto para decir se surtieron todos los efectos no es que han cesado a propósito de esta por así decirle ampliación de término para efectos técnicos es que se suscita una controversia de cuáles son los límites y alcances de una facultad reguladora que no reglamentaria para modificar algún término ya decidido en esa medida yo no creo que pudiera sobreseerse en esta controversia por lo que hace a este primer artículo del acuerdo en la medida en que lejos de considerar que surtió que cesó en sus efectos podría yo decir surtió todos sus efectos precisamente a partir de esa disposición es que se prorrogó un determinado término establecido en una ley que dio pauta a un tema de carácter técnico si bien puede esto aceptarse pero me parece que la defensa sigue viva en cuanto a la facultad de haber decidido ampliar un término ya previamente determinado y eso precisamente es el fondo del asunto por eso creo que no estamos en una condición de sobreseimiento señora ministra Sánchez Cordero por favor gracias señor ministro presidente básicamente en los mismos términos en que acaban de manifestarse tanto el ministro Franco como el ministro Pérez Dayan yo también pienso que en este caso y en esta causal de improcedencia que estamos revisando yo creo que debería reservarse también su estudio al fondo del asunto ya que también como ellos lo han señalado es cuestionable que la totalidad de los efectos del artículo primero transitorio hayan cesado puesto que no solo establece el paso de 90 días como regla generada para la entrada en vigor del acuerdo impugnado sino también establece sus excepciones aunado a que como el mismo proyecto refiere en el párrafo 16 la transgresión constitucional que se combate es la falta de un fundamento legal del órgano autónomo para extender el plazo que la ley establecía para que la portabilidad pudiese llevarse a cabo lo cual puede incidir desde luego en la vigencia del acuerdo entonces yo también estaría no sé a lo mejor para mandar al fondo todo este estudio ya que precisamente como decía el ministro pereza llena hace un momento es prácticamente el fondo del asunto gracias gracias señora ministra señor ministro señor ministro saldiva gracias señor presidente yo creo que pudiera ser una cuestión de enfoque lo que ya cesaron lo que ya cesó efectos fue la vacacio es decir esta cuestión de la entrada en vigor de 90 días naturales pues eso ya se ya se consumó ya no hay manera de que analicemos esta probable vulneración o no pero como bien decía el ministro franco y de alguna manera aunque viéndolo desde otra óptica el ministro Pérez Dayán lo cierto es que este artículo lo que resta el artículo no puede cesar sus efectos porque es lo que le da sustento a la vigencia del acuerdo entonces quizás sería simplemente si toda vez que de lo que se duelen es precisamente del plazo del abacacio ya se ya se esos efectos efectivamente ya se consumó pero no el precepto como tal yo creo que es una cuestión simplemente de matiz y de redacción que nos lleva a lo mismo gracias presidente gracias señor ministro la señora ministra Luna quería comentar alguna cosa por favor gracias señor presidente si nosotros vemos que es lo que dice la causal de improcedencia que se está planteando el mandato legal establece que las reglas deberán ser emitidas dentro de un plazo determinado y no que estas entren en vigor en el mismo por ende el acuerdo fue publicado en el diario oficial de la federación el 12 de noviembre de 2014 los 90 días naturales fenecieron el 10 de febrero de 2015 o sea lo que nos está diciendo en la causal de improcedencia es que este de alguna manera el plazo que se le dio en la ley federal de telecomunicaciones y radiodifusión ya feneció este y que la emisión de las reglas fue posterior a ese plazo esa es la impugnación que nos están haciendo nos están haciendo ahora que es lo que nos está diciendo el proyecto el proyecto dice el artículo 38 de la de la transitorio de la de la ley de telecomunicaciones determinó que las reglas tenían que emitirse en 60 días en 60 días a partir de la entrada en vigor este de la ley de telecomunicaciones si nosotros vemos la ley de telecomunicaciones esta ley entró en vigor hasta 30 días después de su publicación por eso se dan los 90 días entonces a partir de esos 90 días se contaba el plazo digo a partir de los 30 se contaban los 60 días para que se emitieran las reglas según esto tendría que haber sido el 11 de agosto de 2014 la fecha en que se da el plazo de los 30 días para que entrar en vigor la ley federal de telecomunicaciones y a partir de ahí eran los 60 días para que se emitieran las reglas estas se emiten con posterioridad días después de que fenece ese plazo que según esto es el 5 de noviembre del 14 y las reglas se emiten si no mal recuerdo el 12 de noviembre del 14 no se emitieron dentro del plazo pero las reglas ya se emitieron ¿cuál fue el otro problema? que en el transitorio de las reglas además se dice en el primero el presente acuerdo entrará en vigor a los 90 días naturales después de su publicación en el diario oficial de la federación salvo lo establecido en los artículos transitorios siguientes y en los transitorios también se va refiriendo a algunas cuestiones diferidas pero aquí ¿qué es lo importante? en el transitorio de la ley de telecomunicaciones no se dijo que estuvieran en vigor las reglas en 60 días lo que se dijo es que fueran emitidas que fueran emitidas y estas se emitieron al emitirse las reglas se dio una vacancia de un tiempo bueno esa vacancia también ya se cumplió para estos momentos esa vacancia ya está agotada entonces por eso el proyecto está diciendo ya se cumplieron los efectos de los tiempos que se dieron en los diferentes en los diferentes transitorios tanto de la ley como del propio acuerdo y yo ahí lo que diría sería lo mejor especificar esto de que los 30 días los 60 y que aún los 90 que ellos dan para su vacancia ya se cumplieron y aplicar esta tesis que de alguna manera ya ha sido emitida por este pleno que dice acción de inconstitucionalidad cuando se promueve contra un precepto transitorio que ya cumplió su objeto que ese es el caso en estos dos ya los dos cumplieron su objeto de determinar los tiempos en que entraba en vigor una en que entraba en vigor otra y el tiempo para que se emitieran estas reglas y además el tiempo para que entraran en vigor estas reglas todos esos plazos ya se cumplieron entonces a mí me parece que sí resulta aplicable la que dice que los transitorios ya cumplieron el objeto para cual se emitieron por tanto debe sobreseerse por ellos por esta razón yo coincido con el proyecto le pediría algún matiz en este sentido y la aplicación de la jurisprudencia que se la paso con mucho gusto para que para que se agregue gracias señor presidente gracias señora ministra alguna señor ministro Gutiérrez gracias presidente yo con mucho gusto agregaría la jurisprudencia que amablemente me acaba de pasar la señora ministra podría hacer ajustes del lenguaje no tendría problema pero yo me preguntaría qué fin práctico llegaría a declarar la invalidez de una vacación legis que ya se cumplió sinceramente no le encuentro este sentido yo sostendría el proyecto en el sentido en el que está y sí con mucho gusto haría los ajustes del lenguaje e incorporaría la jurisprudencia que me pide la ministra gracias señor ministro señor ministro gracias señor presidente nada más una aclaración porque creo que no nos explicamos bien la idea no era al menos la mía que se analizara sino simplemente que se matizara para decir lo que ya son efectos o cumplió su objetivo es esta vacación pero tan tan está vigente el precepto que gracias a eso está en vigor toda la pero eso no fue impugnado si lo que fue impugnado fue la vacación entonces cómo vamos a analizar algo que ya no está surtiendo efectos en cuanto a la probable vulneración entonces yo estoy de acuerdo con el sentido nada más a propósito de la reflexión del ministro Fernando Franco sugería un matiz que ya fue aceptado por el ponente al cual le agradezco mucho gracias presidente gracias señor ministro señor ministro yo estaría totalmente de acuerdo señor presidente si no hay mayores observaciones es que yo tendría otra no la plantee porque pensé que esta iba a provocar una decisión y pensé que para el orden de la discusión valdría la pena agotarla pero tengo otra observación simplemente personal si usted me permite que es en relación a la segunda causal porque no votamos esta primero yo preferiría como señala la ministra Luna ahora que lo hagamos en relación con la primera en relación con la sesención de los efectos del artículo primero transitorio en la parte que en ese sentido se reclama creo que podría votarse en votación económica ya el señor ministro sugirió algunas modificaciones con las que está de acuerdo señor ministro gracias señor presidente yo me vería obligado a votar en contra pienso que esto involucra el fondo si todos comprendemos que a propósito de esta disposición lo que debió haber comenzado un día comenzó mucho tiempo después y esto es precisamente lo que el accionante cuestiona sobre ser por lo que hace a ello implicará desatender un concepto específico de combate acerca de las facultades para modificar una fecha inicialmente fijada por eso creo que lejos de cesar pues esto sería digamos que bastante práctico al transcurrir el tiempo ya no analizarán aquello que me cuestionan de suerte que si cuento con un poco de favor y el proyecto tarda muy probablemente habrá transcurrido más tiempo que el que yo fijé para prorrogar la entrada en vigor de algo y con eso no se estudia yo por eso pienso que está estrechamente relacionado con el fondo esa es mi posición yo pienso entonces que votemos tomemos una votación nominal para que quede clara las votaciones a favor y en contra tome la votación a favor del proyecto modificado con el proyecto modificado yo pienso que esto se estudia en fondo en contra en contra en contra en este punto con el proyecto modificado señor ministro presidente me permito informarle que existe una mayoría de ocho votos a favor del proyecto modificado en sus párrafos 94 104 sobre la primera causa de improcedencia muy bien queda aprobado esta causa de improcedencia en relación con la cesación de efectos de primero transitorio continuamos ahora en cuanto a la segunda causa y tiene la palabra el señor ministro gracias señor presidente muy brevemente y yo reconozco el esfuerzo del ministro ponente frente a este esta situación inédita de habernos presentado el proyecto en tiempo para resolverlo en relación a la segunda causa de improcedencia que plantea en este caso el IFETEL a mí me parece que no es necesario entrar a todo el estudio y lo digo con el mayor respeto que se hace en los párrafos 114 a 147 yo estimo que en el caso se resuelve con el propio texto de la Constitución y de la ley y también con una tesis que tenemos cuyo rubro es controversia constitucional si se hace valer una causal de improcedencia que involucra el estudio de fondo deberá desestimarse creo que con esto se le daría respuesta a la causal de improcedencia de sí misma y todo lo demás se estudia ahí en el fondo entonces yo simplemente por supuesto respeto yo sé que cada uno de los ministros hacemos una estructura de nuestro proyecto y por eso lo planteo así me separaría de esta parte esa sería mi posición y respetando si así lo desea el pleno y el ponente la estructura que tiene el proyecto gracias gracias señor ministro franco alguna otra observación señores ministros señora ministra luna gracias señor presidente yo estaría de acuerdo con lo que está proponiendo el proyecto en esta causal lo que se está planteando es si este juicio es o no la vía idónea para reclamar la validez del acuerdo reclamado yo en todo caso lo que le pediría sería agregar algún algunos argumentos que ya se trataron en la controversia constitucional 98 en donde justamente la cámara de diputados impugnaba algunas algunos un reglamento emitido por por este petróleos mexicanos y justo tratamos el tema justo tratamos el tema diciendo que no se estaba analizando ni ninguna ley ni este ni el reglamento en sí mismo sino que lo que daba procedencia a esta vía era precisamente el análisis que la cámara de diputados proponía en relación a que se estaba invadiendo su esfera competencial exclusivamente que si había algunos conceptos relacionados con ya situaciones encaminadas a combatir la inconstitucionalidad de la ley pues que eso no era motivo de análisis pero lo importante es eso fijamos el criterio fijamos el criterio de que podía impugnarse por violación a la competencia que de alguna manera es lo que en este proyecto está sustentándose la vía y es la controversia constitucional 98 de tribunal 2009 señor ministro Gutiérrez gracias presidente reconozco que el estudio es algo extenso lo hice extenso por tres razones primero porque nuevamente es la primera vez que se analiza el artículo 28 y la facultad de este órgano constitucionalmente autónomo segundo porque yo tuve porque yo tuve muchas dudas y realmente fue mi proceso de convencimiento de la procedencia del recurso creo que es un precedente que abre un poco para las controversias constitucionales cuando estemos ante un órgano constitucionalmente autónomo que esté ejerciendo una facultad reglamentaria que se desprende directamente de la constitución y tercero la mayoría de los argumentos en los cuales me sustento por la procedencia no están en la demanda y no están y la contestación de la demanda aborda el tema de la improcedencia de manera muy frontal de hecho me parece que es el argumento principal de la demanda entonces para darle una respuesta a la demanda y dado que es una controversia constitucional y se permite la suplencia entro al estudio en manera de suplencia y llego a la conclusión de que si es procedente precisamente porque es un conflicto de competencias el 73 del Congreso de la Unión contra la competencia en el 28 constitucional y por eso es que me extendo un poco yo con mucho gusto en el engrose incorporo los argumentos de este precedente y sostendría el proyecto en sus términos en esta parte gracias presidente gracias señor ministro Gutiérrez a su consideración señores ministros no hay alguna observación les pregunto entonces si en votación económica aprobamos la propuesta del señor ministro si señor presidente con mi reserva por favor de separarme de todas las consideraciones con las reservas del señor ministro francos señor secretario si continuamos señor ministro Gutiérrez gracias gracias ministro presidente a continuación procedo a presentar las consideraciones dedicadas a responder los conceptos de invalidez de la parte actora en el apartado décimo primero se establecen las cuestiones preliminares necesarias para abordar los conceptos de invalidez en este apartado se revisa el proceso de reforma constitucional del artículo 28 constitucional y se presenta una relación completa de los precedentes existentes de esta corte sobre el principio de división de poderes y de los órganos constitucionales autónomos a partir de los cuales se traza una línea interpretativa que apunta a reconocer progresivamente mayores facultades de innovación normativa a este tipo de órganos la que ahora se retoma para reconocer por mayoría de razón un margen de reglamentación autónoma del instituto federal del IFT en el sector de su competencia en este apartado también se hace una relación de los precedentes sobre los reglamentos del ejecutivo y se concluye que ellos no son aplicables por extensión a los acuerdos del IFT con base en estas premisas de este apartado preliminar se procede a analizar los conceptos de invalidez de la parte actora junto con este apartado voy a presentar los apartados identificados con los números 12 y 13 en este primero se hace una presentación de los argumentos preliminares del Congreso de la Unión y una breve explicación tanto de la Ley Federal de Telecomunicación y Radiodifusión como del Acuerdo Impugnado en el apartado 13 se analiza el primer concepto de invalidez de la parte actora en el cual se propone declarar infundado en este apartado se desestima la argumentación del Congreso mediante el cual pretende demostrar la invalidez de todas las reglas impugnadas por compartir un mismo vicio general a saber que no respetan el principio de reserva de ley al introducir contenidos normativos diferenciados respecto de los establecidos en la Ley Federal de Telecomunicación y Radiodifusión lo infundado de este argumento se hace descansar en que según se propone en la consulta las reglas del IFT emitidas conforme al artículo 89 fracción primera de la Comisión Federal no resultan aplicables los mismos principios que controlan la validez de los reglamentos del artículo 89 fracción primera de la Comisión Federal perdón es el artículo 28 de la Comisión Federal el IFT es un órgano constitucionalmente autónomo quien expresamente tiene una facultad de reglamentación en el artículo 28 fracción vigésimo párrafo vigésimo fracción cuarta constitucional la que le permite configurar normativamente el ordenamiento en su estricto ámbito competencial siempre y cuando no vulnere lo establecido en la ley y su regulación sea razonable a la luz de los fines institucionales así se estima que no asiste la razón al Congreso cuando solicita que las normas del IFT se controlen con el mismo parámetro de control que a los reglamentos del Ejecutivo Ministro Presidente hasta aquí presento la propuesta por lo que respecta al primer concepto de invalidez la que pondría a consideración de este pleno antes de continuar con el estudio de los otros conceptos de invalidez Gracias señor Ministro Gutiérrez Señor Ministro Cocio Gracias señor Presidente entiendo que solo estamos analizando el considerando décimo primero que va de las páginas 45 a 94 para poder tomar una votación aquí hay varios compañeros que suelen separarse todos los recordamos que suelen separarse del estudio de estas cuestiones preliminares entonces creo que sería importante tomar votaciones separadas del undécimo primero y ya después del undécimo segundo como el señor Ministro Ponente nos los quiera ir planteando en este punto decimo primero me parece muy importante voy a leer un documento quiero ser muy preciso en mi lenguaje y ahorrarles tiempo a ustedes en esto se plantea un asunto central para la organización constitucional del Estado Mexicano y me parece que lo que se define aquí tiene una enorme trascendencia ya para la manera en la que cada uno de nosotros de acuerdo desde luego con su criterio va a enfrentar el problema específico que se nos ha planteado creo que en este considerando décimo primero hay cuatro preguntas a mi parecer centrales completas centrales para la definición del asunto yo al menos así es como me planteo el caso y después lo votaré cuando entremos a las especificidades de los artículos impugnados la primera pregunta es ¿cuál es la forma en que se relacione el ámbito de competencia constitucional en materia regulatoria reservado al IFETEL en el artículo 28 y la facultad legislativa del Congreso establecida en el artículo 73 fracción 17 ya lo mencionaba el ministro ponente la segunda pregunta que me parece central es si el nuevo órgano constitucional autónomo para la materia de telecomunicaciones tiene facultades de regulación exclusiva distintas a la facultad reglamentaria que tradicionalmente hemos analizado normalmente con fundamento en el artículo 89 fracción primera de la cosión tercero en el caso de no existir legislación puede el órgano constitucional regular de manera autónoma y cuarto existe un ámbito asignado a este órgano constitucional autónomo para que el ejercicio de su competencia que le sea exclusivo y oponible al órgano legislativo o puede el órgano legislativo y este me parece un tema central vaciar de contenido esta facultad regulatoria mediante la ley entonces creo que quiero insisto a partir de estas premisas ya sobre el contenido de las cuestiones preliminares del proyecto si estoy en general de acuerdo con el tratamiento me parece que deberían matizarse algunas afirmaciones y eliminarse o cambiarse algunos de los términos utilizados en primer término considero que debía eliminarse el estudio que se hace en obiter dicta por parte del proyecto a partir del párrafo 173 hasta el párrafo 180 en donde se hace un análisis de lo que el proyecto llama y cito el sistema tradicional de fuentes establecido en el artículo 133 este estudio me parece innecesario y equívoco para definir la relación entre disposiciones administrativas generales que se subordinan jerárquicamente a las leyes en razón de artículos específicos de la constitución el proyecto llega a esta conclusión de manera correcta en su párrafo 172 desde una interpretación directa del párrafo 15 del artículo 28 constitucional al que considero debe agregarse el párrafo 11 del mismo artículo así como el balance del contenido propio de la función regulatoria contenido en la fracción cuarta del párrafo 20 debemos entender que pueden existir tantas facultades para la emisión de normas administrativas generales como lo determine la propia constitución cada una debe determinar su contenido regulatorio específico y su relación jerárquica o competencial con las leyes las cuales pudiesen ser distintas en cada caso como históricamente han surgido la primera es la del poder ejecutivo como facultad reglamentaria repito la 89 fracción primera la segunda es la que este tribunal ha entendido como cláusulas habilitantes y normas técnicas establecidas en ley esto básicamente por el artículo 73 fracción 30 y el artículo 90 finalmente derivado de lo que el proyecto denomina la nueva ingeniería constitucional encontramos las nuevas relaciones de normas regulatorias a cargo de los órganos constitucionales autónomos que dependen directamente de sus propios artículos constitucionales el ift elifetel párrafos 11 15 y 20 fracción cuarta del artículo 28 o la cofese párrafos 14 y 20 fracción cuarta del propio artículo 28 es por ello que me parece que debemos entender que las funciones regulatorias de estos dos últimos órganos elifetel y la cofese tienen la misma relación jerárquica con las leyes no en virtud del artículo 130 sino porque el artículo constitucional 28 que establece sus facultades y sus limitaciones así como sus relaciones con las leyes emitidas por el legislador así lo determina las relaciones de las funciones regulatorias de cada uno de estos órganos con las leyes perfectamente podrían ser distintas al no depender de un mismo párrafo del artículo que las establece y las limita consideramos que ahí debería limitarse el estudio del proyecto y no acudir al sistema jerarquía de fuente que extrae del 133 ya que desde nuestra óptica el mismo sólo establece aquellas normas que son ley suprema de la unión y no la relación de éstas hacia las demás normas de nuestro orden jurídico todas estas relaciones quedan fuera del ámbito de aplicación del 133 son normas que se relacionan con las leyes emitidas por el legislador de manera particular y específica mediante sus propias definiciones constitucionales aún si la relación entre la función regulatoria y la legislativa pudiese resultar de una restricción de esta última esto es que pueda considerarse que el legislador se extralimitó en su función a legislar sobre un ámbito eminentemente regulatorio que les corresponde a los órganos constitucionales autónomos en mi opinión no se vulneraría o socavaría el 133 cuya función es determinar cuál es la ley suprema aplicable a la totalidad del territorio y no definir las relaciones de las leyes con las normas administrativas generales por otro lado el término facultad cuasi legislativa usado en varios párrafos del proyecto es equívoco ya que parece significar que es una facultad que de algún modo pretende asemejarse a la facultad del legislador por el contrario considero que la facultad regulatoria del IFETEL tiene un objetivo específico el cual es identificado por el propio proyecto posteriormente y que deriva en la fracción cuarta del párrafo 28 del párrafo 20 del artículo 28 de la constitución asimismo el sentido del término facultad reglamentaria del IFETEL que usa el proyecto a partir del párrafo 252 induce a pensar que su facultad regulatoria pudiese derivar del artículo 89 de fracción primera lo cual también es incorrecto pues como creo la facultad regulatoria del IFETEL surge de manera directa del balance de los distintos párrafos del artículo 28 en particular de la fracción cuarta párrafos 20 y párrafos 11 y 15 por lo que la facultad de emisión de disposiciones generales en ejercicio de su competencia podrían denominarse simplemente para usar la terminología de este precepto facultad regulatoria en materia de telecomunicaciones máxime que el proyecto que el propio proyecto en el apartado estándar de control de las facultades cuasi legislativas del IFETEL demuestra expresamente que no resultan aplicables los estándares del artículo 89 esto en el párrafo 258 y siguientes hasta este punto estoy de acuerdo con las consideraciones del proyecto si es que el ponente acepta las modificaciones anteriores es más la conclusión preliminar de este apartado del proyecto me parece acertada párrafos 299 y 300 y cito pues bien siguiendo la evolución de estos precedentes este tribunal pleno estima que las disposiciones de carácter general emitidas por el IFETEL con fundamento en el artículo 28 párrafo 20 fracción cuarta constitucional son controlables a la luz de las implicaciones de reconocer la idea básica del estado regulador lo anterior contra lo argumentado por el congreso de la unión exige la modulación del principio de legalidad como parámetro de control para reflejar la intención del constituyente de depositar en el IFETEL un poder de creación normativo suficiente para innovar o configurar el ordenamiento jurídico exclusivamente para el cumplimiento de su función regulatoria en el sector de su competencia es a partir de aquí de la página 90 párrafo 301 donde el proyecto fija un estándar específico para el caso concreto con el que ya no concuerdo ya que me parece que este apartado da un paso atrás sobre la conclusión recién alcanzada al retomar el principio de supremacía jerárquica de la ley indicando que el mismo si resulta aplicable a las normas del IFETEL además genera un estándar de dos pasos en donde se pregunta si existe ley previa entonces las directrices sólo pueden ser invalidadas si contradicen a la ley este es el paso de subordinación jerárquica tradicional si no hay ley las disposiciones será válida siempre que sea razonable a la luz de los fines institucionales es desde el primer paso de este estándar donde no puedo estar de acuerdo como inmediatamente lo expondré me parece que la manera adecuada de analizar la potencial oposición de una norma legislativa con una disposición es definir de inicio si esta debe estar en una relación subordinada o si es una relación de delegación habilitante o si la misma corresponde a un ámbito regulatorio exclusivo que corresponde al IFETEL y que no pueda ser invalidado por la ley de hecho en el caso concreto estamos justamente frente a este dilema tenemos una ley que regula ciertos aspectos del ámbito de las telecomunicaciones emitidas por el legislador y tenemos unas disposiciones emitidas por el IFETEL que son impugnadas por ir más allá de lo determinado por aquellas por ello el proyecto para ser consecuente debía haberse quedado hasta el primer paso de su estándar y haber realizado un contraste de legalidad tradicional sin embargo continúa a analizar las disposiciones impugnadas del IFETEL bajo un criterio de razonabilidad criterio que supuestamente y bajo su mismo estándar sólo aplique en el caso de que no hubiera una ley con la cual contrastar las disposiciones administrativas impugnadas en mi opinión el artículo 28 constitucional insisto establece facultades propias de los órganos constitucionales autónomos IFETEL en el caso concreto en cuanto a la emisión de las disposiciones que se encuentran en la fracción cuarta el párrafo 20 y que se refieren exclusivamente estoy citando para el cumplimiento de su función regulatoria en el sector de su competencia el objeto de esta función regulatoria se encuestra en el mismo artículo 28 en su párrafo 15 en donde se establece que las facultades del IFETEL de regulación son para el uso aprovechamiento y explotación del espectro radioeléctrico las redes y la prestación de los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones así como el acceso a infraestructura activa pasiva y otros instrumentos esenciales así la regulación de todos esos usos aprovechamientos y explotaciones es para el cumplimiento de su objeto cuál es el desarrollo eficiente de la radiofusión y las telecomunicaciones no debemos desconocer que desde el objeto de la función regulatoria hasta el objeto del profi FETEL el propio artículo 28 señala que se debe estar conforme a lo dispuesto en la cuestión y en términos que fijen las leyes las cuales se emiten con base en la facultad del congreso establecida ya sabemos todos en el artículo 73 fracción 17 de la cuestión desde este punto de partida y tomando como estándar de revisión de las facultades tanto del IFETEL como del congreso lo estableció en el artículo 28 a las conclusiones que podríamos llegar son las siguientes el IFETEL es un órgano constitucional autónomo con facultades regulatorias propias dentro de los ámbitos materiales establecidos y para el cumplimiento de su objeto dos estas facultades regulatorias pueden ejercerse dentro del ámbito legal lo que no les haría diferente de ninguna otra facultad reglamentaria de ejecución o de desarrollo como la de los artículos 89 fracción primera o 73 fracción 30 y artículo 90 respectivamente las preguntas que deben resolverse en el fondo esta controversia son entonces las siguientes dos si esta facultad puede ejercerse en ausencia de disposición legal y ve si esta facultad del IFETEL tiene un ámbito material propio y exclusivo en donde no esté permitida constitucionalmente la intromisión del legislador me resulta claro que es desde el mismo artículo 28 de donde se deben extraer el estándar para resolver las preguntas anteriores y este debe resultar de un balance entre los párrafos 11, 15 y 20 fracción cuarta del propio artículo 28 y desde mi punto de vista resulta indefinido a qué ámbito del objeto del IFETEL pertenece la materia de la ley o de la regulación b si la regulación debe estar subordinada a lo establecido por el legislador o si la misma es producto de una delegación mediante cláusula habilitante específica c si es posible que la regulación sea de competencia exclusiva del IFETEL por ser materia propia de su facultad regulatoria y si esto previene el ejercicio de la facultad legislativa en este ámbito específico y d si es autónoma por falta de ley esta es la forma en que me parece debemos analizar el presente asunto a fin de delimitar los extremos del ámbito de competencia constitucional en materia regulatoria reservado al IFETEL en el artículo 28 y su relación con la facultad legislativa del congreso establecida en el 73 fracción de 7 por ello si bien estoy de acuerdo con la mayor parte del tratamiento que hace el proyecto en esta parte me separo de algunas de las consideraciones previas insisto este retorno al 133 el uso de otros conceptos como funciones cuasi legislativas etcétera y sobre todo el estándar que se nos presenta y del que les acabo de presentar es el que analizaré el fondo de esta controversia limitándome solo a este punto decimoprimero del proyecto señor presidente que son las consideraciones que tendría respecto el mismo muchas gracias gracias señor ministro me han pedido la palabra los señores ministros Luna Saldívar Gutiérrez y Silva que se las daré después de este receso se reanuda la sesión tiene la palabra la señora ministra Luna Ramos gracias señor presidente yo nada más para mencionar que en este considerando decimoprimero en el que se hacen manifestaciones de carácter general como es mi costumbre en todos estos asuntos donde se hace este tipo de consideraciones yo suelo apartarme porque en ocasiones llega a veces no haber hasta coincidencia con lo que se dice en abstracto allá aterrizando los conceptos de invalidez entonces siempre me he apartado no estoy diciendo que es el caso simplemente es una de las argumentaciones que utilizo para apartarme de este considerando y señalarlo nada más señor presidente gracias señor ministro Luna señor ministro Saldívar por favor gracias señor presidente primeramente quiero expresar mi reconocimiento al ministro Gutiérrez por este proyecto que nos ha presentado es un proyecto profundo bien argumentado y documentado en el cual nos propone una primera respuesta a la reforma constitucional en materia de telecomunicaciones que es un tema de la mayor trascendencia es normal y lógico que ante un tema novedoso y además de esta complejidad se presenten propuestas que difícilmente vamos a lograr coincidencias todos porque reitero es algo nuevo en donde empezaremos a posicionarnos yo sí estoy de acuerdo en en asuntos como este en que se haga un planteamiento como el que hace el proyecto de manera general porque me parece que aceptando esas premisas o separándonos de ella a partir de eso podemos ir votando los otros aspectos creo que una visión general una concepción de la reforma en materia de telecomunicaciones y de las facultades del Congreso de la Unión y del órgano constitucional autónomo se hace indispensable yo tengo algunas coincidencias con el planteamiento del proyecto pero también tengo serias diferencias y me veo precisado por la forma como está armado el proyecto y presentado a formular cuál es para mí el diseño constitucional en materia de telecomunicaciones que desde mi punto de vista es el establecido en la constitución y a partir de ahí voy a votar los sucesivos considerandos porque me parecería muy complicado sin hacer esto referirme a lo demás puesto que el proyecto está construido de esta forma en mi opinión debemos partir del artículo sexto apartado b fracción segunda constitucional que otorga las telecomunicaciones el carácter de servicio público de interés general respecto del cual el estado debe garantizar su prestación en condiciones de competencia calidad pluralidad cobertura universal interconexión convergencia continuidad acceso libre y sin injerencias arbitrarias las líneas anteriores constituyen la política pública del estado mexicano en materia de telecomunicaciones las cuales se complementan y desarrollan entre otros por los artículos segundo séptimo y veintiocho constitucionales asimismo la constitución en el artículo setenta y tres fracción diecisiete le otorga al congreso de la unión competencia legislativa en materia de telecomunicaciones incluida la bancha la banda ancha internet cuyos contenidos mínimos se encuentran enunciados en diversos preceptos constitucionales dicha facultad legislativa debe entenderse como encaminada al desarrollo de la política pública en estas materias en tanto que el congreso de la unión es el órgano con legitimidad democrática para ello ahora como parte de este diseño en el artículo veintiocho párrafos decimoquinto y decimosexto constitucional se creó un órgano constitucional autónomo el IFT con un ámbito de competencias que incluyen la regulación promoción y supervisión del uso aprovechamiento y explotación del espectro radioeléctrico las redes y la prestación de los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones así como el acceso a infraestructura activa pasiva y otros insumos esenciales garantizando lo establecido en los artículos sexto y séptimo de la misma norma fundamental todo lo anterior con la finalidad de lograr el desarrollo eficiente de la radiodifusión y las telecomunicaciones conforme a lo dispuesto en la propia constitución y en los términos que fijen las leyes el estatuto de órgano constitucional autónomo obedece a la necesidad de que los reguladores sean autónomos respecto de los poderes político y económico como una garantía de que su conducción se guíe por criterios técnicos en beneficio de los usuarios pero sin que por ello se constituya como un órgano que opera dentro de un orden normativo propio ajeno al sistema constitucional mexicano en este sentido si bien el IFT tiene un amplio abanico de facultades todas se encuentran limitadas a su ámbito de competencia material y según el texto expreso de la constitución también a los términos que fijen las leyes por lo que fue creado como un órgano encargado de concretar las directrices de la política pública diseñada en la constitución y desarrollada en las leyes como parte de esas atribuciones tiene una función regulatoria que si bien debe darse en los términos de las leyes respectivas no constituye una mera facultad reglamentaria de detalle a la ley pues la función del IFT no es sólo la de un mero ejecutor sino que es responsable de la implementación exitosa de las políticas que rigen este servicio público así la facultad reguladora no se ejerce en el vacío sino por un lado con la finalidad de cumplir con los objetivos constitucionales y por otro respetando los mandatos expresos del legislador que desarrollen esos contenidos fundamentales de acuerdo con lo anterior el estándar de revisión de las normas regulatorias emitidas por el IFT no puede ser uno de mera razonabilidad ni aún en ausencia de norma expresa como afirma el proyecto sino que siempre el parámetro será la consecución de los lineamientos de política pública constitucional y legal no basta con un mero mero análisis de interdicción a la arbitrariedad pues la razón del IFT es proteger con eficacia los derechos que se tutelan en las normas sobre telecomunicaciones este enfoque ya ha sido sostenido por la primera sala en donde hemos dicho precisamente que el modelo de estado regulador el órgano legislativo es la sede de las decisiones públicas desde donde se realiza la rectoría económica del estado mientras que los órganos técnicos son los que conducen a estos principios de política pública a una realización óptima así estimo que el estándar de revisión cuando se deduce que la regulación del IFT vulnera la ley debe hacerse con estos dos elementos primero identificar si existe un mandato legal expreso en caso positivo se coteja la norma regulatoria para ver si es conforme o si en su defecto se justifican técnicamente las modulaciones introducidas por el IFT partiendo la base obviamente que este mandato legal expreso goza de constitucionalidad y de validez por tanto segundo en el supuesto de ausencia de norma expresa deben identificarse los lineamientos de la política pública emanados de la constitución y de las leyes y determinar si la regla en cuestión tiende a la implementación de la política o si por el contrario la contraviene frustra u obstaculiza con este parámetro analizaré los conceptos de invalidez en su momento y efectiva específicamente para el tema de portabilidad quiero comentar que en materia de portabilidad la ley federal de telecomunicaciones en su artículo tercero 118 174 191 209 267 y 38 transitorio establece el derecho de los usuarios a la portabilidad bajo una política de portabilidad efectiva que se articula en torno a determinados mandatos precisos primero la eliminación de requisitos que puedan retrasar o impedir la portabilidad numérica segundo promover que la portabilidad se haga a través de medios electrónicos tercero garantizar que la portabilidad se realice en un plazo no mayor a 24 horas contadas a partir de la solicitud por el usuario cuarto el establecimiento de dos requisitos únicos para el trámite consistentes en la identificación del titular y su manifestación de voluntad por tanto para analizar los conceptos de invalidez que hace valer el senado debe determinarse si las reglas cumplen con estos mandatos o en su caso si las eventuales modulaciones están justificadas técnicamente y por otra parte si las reglas en cuestión cumplen con la política de portabilidad efectiva o si por el contrario la contravienen frustran u obstaculizan con base en este estándar voy a votar en su momento lo que lo que sigue en el proyecto particularmente los conceptos de invalidez gracias presidente gracias señor ministro saldívar señor ministro silva por favor gracias señor ministro presidente bien en coincido con lo que han manifestado tanto el señor ministro juzgado con el ministro saldívar respecto de la que en este caso específico tiene una especial relevancia este apartado este apartado que denomina cuestiones preliminares pero que contiene las razones torales para el desarrollo y conclusión del ministro de esta suerte en mi punto de vista que algunas veces sí he opinado o votado sobre la exclusión de algunos temas de corte académico como cuestiones preliminares en este caso sí lo recelto de manera destacada y de esa manera destacada lo hago en función de cómo va desarrollando precisamente estos conceptos preliminares el diseño de un estándar de revisión que considera que es indispensable para hacer precisamente la revisión constitucional de lo aquí planteado en esta controversia partiendo de la idea del estado regulador que definitivamente es fundamental como destacó en su momento el señor ministro voy a dar lectura breve de mi punto de vista en relación con el mismo así del análisis realizado por el proyecto tanto de la previsión del artículo 28 fracción cuarta de la constitución como la exposición de motivos de la reciente reforma constitucional en materia de telecomunicaciones efectivamente es posible desprender la naturaleza del instituto federal de telecomunicaciones como un órgano constitucional autónomo con la atribución amplia de diseñar políticas regulatorias en la materia y por lo tanto con el poder de creación normativa para hacer operativas las disposiciones de la ley federal de telecomunicaciones no se ha de perder de vista que a partir de la reforma en materia en esta materia de junio de 2013 el constituyente elevó al órgano regulador en materia de telecomunicaciones al rango de órgano constitucional autónomo sigo haciendo énfasis a la naturaleza del órgano y en particular porque cuando discutimos hace algunos años precisamente la naturaleza del organismo público desconcentrado la secretaria de comunicaciones y transportes que tenía esta materia de conocimiento su servidor votó en el sentido de que no podrían ampliarse esas atribuciones en función de la naturaleza del órgano ahora siendo un órgano constitucional autónomo tengo una perspectiva naturalmente diferente al hacerlo se ha dotado a este órgano con una competencia general para dictar resoluciones con plena independencia y emitir disposiciones administrativas de carácter general para cumplir con su función regulatoria en el sector de las telecomunicaciones es decir el constituyente configura las atribuciones de este instituto de manera general al prever que este órgano con personalidad y patrimonio propio tendrá a su cargo la regulación promoción aprovechamiento del uso y explotación de las telecomunicaciones con el fin de garantizar el desarrollo eficiente de la radiodifusión y la telecomunicación y en consecuencia de los derechos previstos en los artículos sexto y septiembre constitucionales como hacía énfasis el señor ministro Arturo Zaldíos es a partir de la óptica de este diseño constitucional que posiciona al instituto federal de telecomunicaciones como órgano constitucional en materia de telecomunicaciones que este tribunal pleno ha de analizar la posible invasión de competencias entre este órgano especializado y el poder legislativo el congreso de la unión la propuesta que se somete a nuestra consideración a partir del contexto constitucional de referencia desarrolla un estándar de revisión especial para aquellas normas emitidas por el IFT dicho parámetro parte de la premisa fundamental de que a las disposiciones emitidas por este no le son aplicables los principios de la facultad reglamentaria prevista en el artículo 89 fracción primera constitucional yo comparto la propuesta en este aspecto pues la facultad del instituto de regular el sector de las telecomunicaciones se desprende directamente del artículo 28 constitucional en este sentido es una atribución sui generis que el constituyente configura para que el órgano regulador tenga amplia libertad configurativa en la materia de su especialidad en este sentido es claro que a diferencia de la facultad reglamentaria del artículo 89 fracción primera que tiene por objeto ejecutar la ley está a cargo del órgano especializado el deber de regular la ley en sentido amplio es decir hacerla operativa hacerla viable en mi concepto la facultad que analizamos en materia de telecomunicaciones se traduce en una atribución insisto amplia que implica la posibilidad de diseñar políticas regulatorias y no sólo desarrollar el contenido de la ley es más la atribución de referencia se concibe precisamente para crear aquellas normas flexibles capaces de responder a los problemas dinámicos que surgen al momento de aplicar la ley la función de regulación de este órgano constitucional autónomo no deriva de la ley sino que encuentra fundamento primordialmente en la previsión expresa del constituyente en el artículo 28 fracción cuarta y en ese sentido es que el parámetro de control que se aplica no puede tener como tope el desarrollo legislativo de aceptarse que la atribución del IFT se reduce al desarrollo de las discusiones de la ley federal de telecomunicaciones desconocería la voluntad del constituyente de crear un órgano especializado autónomo independiente tanto de los proveedores como de los usuarios que deberán responder a través de su especialización a las necesidades del país en particular en materia de efectividad de los derechos de expresión y acceso a la información en este sentido los derechos de los mexicanos a la comunicación e información en particular al servicio público de la radiodifusión y telecomunicación se encuentran salvaguardados tanto por las disposiciones previstas en la ley federal de telecomunicaciones como también por las atribuciones de regulación que en la materia se otorgan al instituto correspondiente para hacer efectivo el acceso a los mismos derivados de la reforma constitucional en materia de telecomunicaciones el constituyente eleva a rango de servicio público los de telecomunicación y radiodifusión y garantiza su operatividad no sólo a través del mandato a cargo del congreso de legislar en materia de telecomunicaciones artículo 73 sino que fortalece el diseño institucional en la materia al crear un órgano constitucional autónomo con facultades amplias de regulación es precisamente a partir de este nuevo escenario creado recientemente que partiendo de la óptica de invasión de esferas competenciales pues a eso nos limita el presente recurso este tribunal pleno debe analizar y determinar cómo se relacionen las diversas atribuciones a cargo del congreso y del órgano regulador con el objeto de establecer si efectivamente se verifica una invasión de competencias en consecuencia partiendo de la primera premisa del estándar propuesto de que a las determinaciones del instituto no les es aplicable el principio de reserva de ley como la facultad reglamentaria del artículo 89 fracción primera constitucional es que se ha de determinar si en el presente caso se actualiza una invasión competencial entonces independientemente de que el estándar específico propuesto por el proyecto u otro que se estuviera aquí analizando pudiera ser idóneo para analizar las normas impugnadas lo cierto es que la invasión de atribuciones competenciales en materia de esta controversia se puede determinar a través del contraste entre la atribución desarrollada por el instituto de las normas impugnadas y la facultad prevista a cargo del congreso en el artículo 73 constitucional de esta manera si bien se comparte la mayoría de las consideraciones torales de este apartado lo cierto es que no deviene indispensable la corroboración del estándar específico que se sugiere pues para resolver la presente controversia basta el contraste en las atribuciones a cargo del ift y el congreso partiendo fundamentalmente de la premisa de que no opera el principio de reserva de ley en sentido estricto también a partir de estas consideraciones y de esta perspectiva es donde habré de pronunciarme en el análisis de cada uno de los conceptos gracias gracias señor ministro silva a su consideración señor ministro señor ministro gutiérrez señor presidente disculpe quiero el ministro franco para que pueda yo comparto el modelo digamos para hacer en este caso el escrutinio constitucional de las normas que han mencionado que hay grandes coincidencias por supuesto hay diferencias también entre lo mencionado por el ministro cosío el ministro saldívar y ahora el ministro silva mesa yo también considero que el el estándar debe basarse en el análisis de un subsistema constitucional muy claro de varios artículos que son los que regulan tanto la función como las facultades del congreso como del órgano regulador autónomo y que a la luz de esto es que se debe hacer el escrutinio yo no me voy a explayar más porque yo si me separo de varias de las consideraciones que hay en este en este apartado y y estimo que esto va a ser motivo principal de la discusión que vamos a tener en el fondo yo entiendo que algunos ministros han querido delinear desde ahora cuál es su posición y yo simplemente me quedaría en este punto separándome de varias consideraciones del proyecto y por supuesto voy a estar atento a escuchar lo que señale el ministro ponente respecto de los comentarios que aquí se han hecho gracias gracias señor ministro señor ministro pérez de allá gracias señor presidente como aquí lo han expresado el contenido de este considerando expresa una línea de trabajo que se reproduce en los siguientes considerandos desde luego en lo general yo acepto lo que aquí se dice pues como método de trabajo nos anticipa y anuncia una serie de principios que serán precisamente los que se utilicen para confrontar la validez de las normas que han sido cuestionadas al tenor de los argumentos que hace valer el actor desde luego el tema resulta no de fácil acceso en la medida en que constitucionalmente tanto el congreso de la unión como el instituto federal de telecomunicaciones tienen entregadas atribuciones competenciales de carácter regulatorio de ahí que coincido como lo hace el proyecto en que no es el artículo 89 en su fracción primera el parámetro que nos pueda medir exactamente el alcance competencial de cada uno de estos órganos es evidente que el congreso de la unión a través de la expresión constitucional que le permite dictar leyes sobre vías generales de comunicación tecnologías de la información y la comunicación radiodifusión telecomunicaciones incluida la banda ancha internet postas y correos y sobre el uso y aprovechamiento de las aguas de la jurisdicción federal esto es fracción décima séptima del artículo setenta y tres abre un gran catálogo de posibilidades regulatorias por su parte la fracción cuatro del párrafo vigésimo del artículo veintiocho constitucional para el instituto federal de telecomunicaciones le permite emitir disposiciones administrativas de carácter general exclusivamente para el cumplimiento de su función regulatoria en el sector de su competencia lo cual me hace entender entonces la concurrencia legislativa que pudiera ocurrir en el caso y sobre de esa base no sé si la expresión reserva de ley o invasión de competencias pudieran ser afortunadas y lo digo porque si no estamos en el capítulo de proveer en la esfera administrativa al cumplimiento de la ley exclusivamente no pudiera entonces entender la aplicación del principio de reserva de la ley para poder dar paso a la invasión de competencias tendríamos que establecer los límites de cada una de estas y como lo he leído la constitución no nos permite delimitar de modo absoluto cuáles son las competencias de uno y cuáles son las competencias de otro de ahí que la única explicación que yo encuentro para examinar además de algunas otras reglas el contenido de las normas cuestionadas en esta controversia constitucional será simplemente el principio de no contradicción y este lo hago descansar en la posibilidad de que si tanto el Congreso de la Unión como el Instituto Federal de Telecomunicaciones poseen los márgenes necesarios para establecer regulación al respecto en tanto el Congreso de la Unión lo haya ejercido prevalecerá el principio de no contradicción que obligará a que el Instituto Federal de Telecomunicaciones no contraría el espíritu de la norma que muy probablemente será el reflejo del espíritu constitucional que el legislador habrá de recoger en la formulación de cada una de las normas y si bien esto me llevaría a diferir en algunos puntos sobre el desarrollo de este considerando no me limita para entender que si se encuentra puesto necesariamente tenga que ser ese el camino que se deba utilizar en el desarrollo siguiente simplemente pienso que es el principio de no contradicción el que rige lo cual lleva a que el Instituto Federal de Telecomunicaciones conserva ese amplio margen regulatorio en tanto el Congreso de la Unión no haya dicho lo contrario gracias señor presidente gracias señor ministro señor ministro Pardo gracias señor presidente este capítulo que estamos discutiendo en el proyecto se le denomina consideraciones preliminares y en esa medida entiendo que es como se acostumbra en algunos casos hacer un contexto un marco de argumentativo para poder con posterioridad entrar al análisis de los planteamientos concretos que habrán de resolverse en este caso a mí me parece que desde luego el estudio es muy valioso y muy bien sustentado pero me parece que si excede el alcance de las cuestiones que están planteadas en los conceptos de violación y la circunstancia que a mí también me preocupa es que como estamos en presencia de una controversia constitucional en donde se lleva un sistema de precedentes estas consideraciones que pudieran tener la votación idónea se convierten en obligatorias para casos subsecuentes yo en esa medida también me apartaría en su totalidad de este de este capítulo de este considerando naturalmente muchos de estos argumentos tendremos tendremos que analizarlos y discutirlos cuando entremos a los planteamientos concretos del caso que estamos analizando yo por esa razón no quisiera pronunciarme si estoy a favor o en contra de todos y cada uno de los argumentos que se contienen en este apartado hay algunos que son indiscutibles incluso pero si me parece que la circunstancia de someter a votación esta este estudio preliminar lo que va a generar es un criterio obligatorio para casos subsecuentes que tal vez pudieran tener un contexto distinto y a mí eso es lo que me preocupa así es que insisto yo simplemente me aparto de este considerando yo no no lo estimo necesario si estimo desde luego retomar muchos de estos argumentos cuando vayamos a contestar los conceptos de invalidez concretos que se plantean pero insisto creo que hay el riesgo de exceder en cuanto al análisis y comprometer criterio de este tribunal pleno en algunos aspectos que no están estrechamente vinculados con el planteamiento de inconstitucionalidad que estamos revisando en el caso concreto gracias señor presidente gracias señor ministro pardo yo también brevemente en general muchas de las ideas que están en esta en este apartado las las comparto inclusive desde que se discutió aquí en el pleno cuando estaba la cofetel funcionando y se vio los asuntos de interconexión discutimos respecto de las facultades de autonomía funcional que tenía la cofetel la no posibilidad de que la secretaría de comunicaciones entonces revisara sus decisiones y ahora con mayor razón tratándose de un órgano autónomo desde luego comparto y me parece claramente estos argumentos hay varios que quizá yo no compartiría totalmente tengo aquí identificados los párrafos pero lo importante es que como señala el ministro pardo coincide de alguna manera con la ministra luna yo creo que no es necesario hacer en este caso estos pronunciamientos en este apartado para no poder comprometer o no señalar compromiso previo sobre argumentaciones que ineludiblemente se van a ver porque además la propuesta del señor ministro Gutiérrez trae el estudio concreto de cada uno de ellos de tal manera que yo también me apartaría de este apartado no de las consideraciones que se contienen en él sino reservarlas para cuando se haga el análisis concreto de cada uno de estos temas señor ministro Gutiérrez gracias y dado la hora intentaré ser breve creo que sí puedo dar respuesta a todos en el tiempo que nos queda porque este apartado porque responde a una conclusión lógica que surge de otorgarle la procedencia a esta a esta a esta a esta controversia constitucional es decir por un lado tenemos al senado si quieren al congreso de la unión argumentando que la manera de abordar la constitucionalidad de este reglamento de esta norma general es a través del ochenta y nueve fracción primera y lo dice claramente a través de toda su demanda a su vez el instituto federal de telecomunicaciones argumenta que no argumenta que el ochenta y nueve fracción primera como parámetro de constitucionalidad no es aplicable de manera analógica y eso es lo que busca abordar este esta parte del proyecto como lo lo aborda primero ubica la norma el artículo veintiocho cuál es la norma cuál es la norma que se están interpretando o por qué está esta disputa de si se aplica o no se aplica el ochenta y nueve fracción primera como parámetro de constitucionalidad entonces hace una recopilación del artículo de artículo veintiocho constitucional y utiliza dos insumos interpretativos que me parece que son muy válidos de un tribunal constitucional el primer insumo interpretativo que cuál fue la razón de la modificación constitucional que dijo el constituyente entonces el proyecto entra a un análisis profundo de la razón las razones que dio el constituyente al modificar el artículo y el segundo insumo que se utiliza para abordar el análisis del veintiocho constitucional es un análisis digamos estructural de la constitución y entra al análisis de la división de poderes que a través de toda la novena época este tribunal ha establecido equilibrios muy delicados en materia de pesos y contrapesos entonces al insertar el constituyente este nuevo órgano constitucionalmente autónomo en un diseño constitucional de pesos y contrapesos como juega me parece que ese es parte del estudio obligatorio una vez que se le admitió la procedencia a esta controversia constitucional basándose en un conflicto competencial entre la facultad veintiocho y la facultad el setenta y tres cuando específicamente forma o parte de la litis si el ochenta y nueve fracción primera es el parámetro de control constitucional o no es el parámetro de control constitucional existe otro elemento que me parece que en este caso particular se debe de hacer hincapié estamos ante un juicio prioritario una controversia constitucional prioritaria el hecho de que sea prioritaria nos obliga a resolverla de manera inmediata es decir el proyecto no se puede retirar entonces yo de cierta manera trato de establecer el estándar en el cual se va a abordar los problemas que siguen en esta parte preliminar yo entiendo como es lógico todos los ministros tienen su propio criterio su propia manera y a veces es cuestión de de grados de diferencia de cómo se aborda un tema constitucional en ese sentido yo recojo una mayoría que se ha expresado por la necesidad de un de un de un este de un capítulo preliminar de este sentido para desarrollar el estándar aplicable ahora como quizá es previsible no veo o no encuentro una unanimidad de un estándar distinto a este yo lo dejaría este estándar quizá aceptaría algunos matices una vez que revise las muy extensas intervenciones de los ministros que han participado con un con un análisis propositivo y un estándar propositivo pero necesariamente al abordar este capítulo me parece que el estándar es indispensable y me parece que es indispensable resolver la problemática de la de la competencia competencia de las dos normas funcionales en ese sentido gracias presidente gracias señor ministro yo sin deseo de polemizar con lo que dice el señor ministro yo considero que muchos o todos estos temas que se tratan aquí se estudiarán a la hora de hacer el análisis de los conceptos concretos por ejemplo el de reserva de la ley el de el de la jerarquía en fin y todos estos temas podrían estar previamente pronunciados los ministros integrantes de este tribunal antes de que lleguemos al estudio concreto de cada uno de estos temas yo por eso sin insisto sin contradecir lo que se dice aquí preferiría que lo estudiara yo o me pronunciara cuando se tratara el tema en particular señor ministro yo creo que el problema que plantea el ministro es muy importante si yo votara con un voto concurrente el problema que se genera es si esa concurrencia genera la condición mayoritaria este es el primer asunto en que se plantea la relación entre el artículo 28 y el artículo 73 estoy seguro por la dinámica del mercado del sector de las telecomunicaciones que no va a ser el último consecuentemente definir así en abstracto un parámetro general de aceptación pues me parece como lo decía el ministro Pardo con mucha claridad muy riesgoso ¿por qué? porque parecería que quienes votamos y simplemente nos separamos con un concurrente estamos aceptando muchas de las condiciones yo insisto para mí la atracción del artículo 89.1 o la utilización del 133 o algunos otros de los elementos que señalé en la intervención si me parece para mí que son centrales entonces el problema que se nos plantea es si votáramos a favor con concurrente la suma de esos votos a favor genera obligatoriedad de los precedentes si alcanzáramos ocho votos o no los generaría este me parece que es un asunto importante el ministro Gutiérrez con amabilidad como siempre es él nos dice yo esto lo podría ajustar en el engrose pero también quedar a resultas de lo que el engrose se determine me parece un asunto delicado entonces ante esta disyuntiva y yo insisto estando muy a favor de estas cuestiones pero no queriendo yo quedar como debe ser en una condición institucional atrapado por decirlo de esta forma simplemente metafórica en los propios precedentes para que pareciera que en ocasiones posteriores e insisto en lo que es previsible que esto se presente por amparo de particulares por las relaciones interorgánicas etcétera si me lleva a estar en contra de la consideración toda vez que y lo entiendo muy bien uno trae un proyecto y lo plantea no se han aceptado las modificaciones que para mí son sustanciales en el modo de abordar el problema a menos que estableciéramos que una suma de ocho votos concurrentes no tiene la condición funcional o institucional suficiente como para generar un precedente obligatorio creo que este es un asunto de la mayor importancia porque insisto es apenas el primero de muchos casos que seguramente estaremos viendo en los próximos años señor ministro Saldívar por favor gracias señor presidente yo me había manifestado a favor de que hubiera un estudio de este tipo porque me parece que era importante y ayudaba sin embargo fue antes de saber cómo se iban a estar pronunciando los integrantes de este tribunal lo cierto es que lo que yo he escuchado la mayoría de nosotros incluso los que compartimos que se quede este capítulo no estamos de acuerdo con la consideración esencial yo por ejemplo en este tema yo me sentiría obligado a pronunciarme en contra del capítulo precisamente por lo que implicaría el precedente que creo que difícilmente cuando está ya el engrose y la sentencia puede salvar la lectura de ella voy a esto es decir para que hay un capítulo de esta magnitud tenemos que estar de acuerdo la mayoría de los integrantes del pleno en el capítulo porque de lo contrario queda al final en el engrose pues realmente y lo digo con gran respeto la visión del ponente y esto es delicado porque como ya dijeron los señores ministros Pardo y Cosío este es el primer tema que va a regir directa o indirectamente toda la problemática que ya está pero que se vendrá todavía con mayor intensidad en el sector de las telecomunicaciones y lo veo extraordinariamente delicado porque realmente partiríamos del estándar que está en este capítulo y es un estándar que así como como se encuentra la mayoría de los integrantes del pleno no lo comparten o no lo comparten porque nos hemos manifestado expresamente o no lo comparten porque quieren que no se ponga el capítulo entonces a mí me parece que quizás dada esta complejidad tenemos dos posibilidades una que este capítulo se elimine y no obstante en cada uno de los conceptos de invalidez en el proyecto se viene reiterando el estándar u otra como hacemos a veces dejarlo encorchetado y si al final sí y sólo si al final logramos una mayoría en estas consideraciones pues que estas consideraciones formen el engrose porque si lo vemos desde una perspectiva ¿qué sería lo ideal? lo ideal sería que tuviéramos un marco teórico jurisdiccional de todo este capítulo eso es lo ideal pero si no hay acuerdo mínimo sobre esto sí me parece delicado porque yo podría decir como lo dije en mi exposición tengo coincidencias pero en la esencia en el estándar para analizar los alcances de la atribución del IFT no tengo coincidencia me parece que algunos de los compañeros que yo escuché también tienen estándares distintos entonces si partimos de la base de que esto se aprueba podría ser incluso que vincule las votaciones siguientes no nada más en otros asuntos sino en este propio asunto por ello quizás valdría la pena que se pudiera dejar encorchetado y al final reitero si logramos darle un contenido a esto pues que esto se incluya o si al final el estándar no es el que propone el ponente me parece que todo el estudio previo al estándar casi en eso podríamos estar de acuerdo la mayoría pero entonces ya empezamos con minucias que es muy delicado que queden como opinión de corte si no tenemos una coincidencia por lo menos mayoritaria gracias presidente gracias ministro primero no les quepa la menor duda que si me gustaría vincularlos con mi criterio para futuras votaciones pero dado que ya cuento uno dos tres cuatro cinco ministros que les gustaría retirar este este considerando con mucho gusto acepto la la sugerencia de los cinco ministros si lo retiro y lo dejamos para el análisis de cada uno de los considerandos que sí gracias señor ministro gracias señor ministro usted señor ministro silva perdón en ese sentido prácticamente si hubiera una votación es mantenerlo no mantenerlo no hacer conocimiento en relación con el contenido porque es cierto en el tema del parámetro de revisión o estándar de revisión no hay coincidencia si bien se puede llegar al mismo lugar no hay coincidencia pero el proyecto en este capítulo pretende definir los alcances de la facultad normativa que ya quedaron aquí expuestos y el otro la determinación del estándar de revisión donde no hay coincidencia casi donde hay coincidencia de los aquí expresados es en el primer apartado pero qué bueno que el señor mi suponente ha tomado esta decisión gracias gracias señor ministro señor ministro Gutiérrez nada más para anunciar un voto concurrente muy largo se le presenta de cualquier manera tomemos la votación respecto de la permanencia o no de este de este punto en el proyecto lo retiró señor ministro perfecto magnífico muchas gracias nos ahorra la votación sí dado la hora que es continuaremos con la discusión de este asunto en la próxima sesión que está o se convoca para el próximo jueves 7 de mayo a las 11 de la mañana en este recinto y por lo tanto se levanta la sesión concluyó la sesión ordinaria del tribunal constitucional de nuestro país donde el pleno avanza en el estudio de esta controversia constitucional número 117 diagonal 2014 con un importante y trascendente estudio respecto de estas facultades regulatorias del instituto federal de telecomunicaciones y los acuerdos que dan lugar precisamente a esta controversia constitucional en específico un acuerdo sobre las reglas de portabilidad y la situación de los planes técnicos fundamentales de numeración y señalización que son modificados y las bases operativas para la portabilidad numérica geográfica y no geográfica que se establecen por parte del pleno del instituto federal de telecomunicaciones y la impugnación que realiza de este acuerdo el senado de la república el congreso de la unión y la situación importante que se plantea en términos del contenido de diversos artículos de la constitución política de los estados unidos mexicanos fundamentalmente en lo que respecta al senado de la república con la facultad legislativa en términos del artículo 73 de la constitución política federal y el contraste que se establece con la facultad regulatoria del instituto federal de telecomunicaciones en el artículo 28 de la constitución política federal y la connotación de un órgano constitucional autónomo que es una particularidad especial y que marca precisamente el sentido novedoso de esta controversia constitucional en el estado mexicano cuando plantea cuáles son los alcances de esta acción del instituto federal de telecomunicaciones en este marco regulatorio y una situación que contrasta precisamente con la situación legislativa por parte del senado de la república en términos del artículo 73 constitucional esto además del contenido del artículo 133 de la constitución en términos de dos principios constitucionales importantes que han sido materia del estudio del pleno y que son precisamente el principio de reserva de ley y también el de jerarquía normativa que son elementos importantes en el estudio de esta controversia constitucional sobre esto continuará el pleno en la siguiente sesión ordinaria del tribunal constitucional de nuestro país agradecemos a todos ustedes la atención a su programa el pleno en vivo se despide José de Jesús Cruz y Baja invitándoles para que en punto de las 9 de la noche puedan dar seguimiento a acceso directo a noticias y agradeciendo su interés en este ámbito de interpretación constitucional en el estado mexicano por su atención gracias